Hola, soy la doctora Caterina Muel de Chile. Vine por segunda vez a hacer una pasantía con la doctora Marina Barleta, tricóloga y dermatóloga en Brasil. La verdad es que venía con la intención de profundizar el conocimiento adquirido. Sin embargo, me encontré con una sorpresa. Hace nueve meses había venido a estar con la doctora en una pasantía y ahora, a tan sus nueve meses, la doctora ya ha innovado en su estrenamiento. Me encanta que la doctora esté a la vanguardia, tanto en su conocimiento como en sus procedimientos, de los cuales siempre hay algo nuevo que aprender. Así que me voy muy contenta. Admiro a la doctora la gran empatía que tiene con los pacientes y la forma en que los trata. La pasión por dar todo en cada uno de los pacientes y en sus tratamientos. Y también me voy feliz porque por segunda vez me transfiere de una forma tan bondadosa tus conocimientos en tricología.